Continúan los decomisos en las calles de la urbe alteña. La idea es habilitar justamente las aceras. Que sacan sus productos sobre la acera, sobre la calzada y todavía ponen llantas, conos. Y imagínense, o sea, tampoco no son dueños. El hecho de pagar una patente no les da el derecho de propiedad de la calzada. Nosotros ya estamos llegando a la calle 4 donde ocurrió el decomiso. Pero ya en el camino nos vamos dando cuenta que la gente, mire, tiene que caminar por la avenida. ¿Por qué? Porque este es el panorama de las aceras. Mire, todo ocupado. Nosotros también en este momento estamos caminando por la avenida. Yo le veo desde allá, usted camina por la avenida. ¿Por qué? Porque hay mucho. Está todo ocupado. Sí, no hay como caminar por las redes. No, pero no, no hay paso, mire, aquí la acera se acaba acá. Es así, como le digo, en todos los lugares comerciales es así, no hay espacio en las aceras para caminar. Hay que salir a la avenida a caminar. Sí, y aprovechamos que no hay movilidad más bien de ida y, bueno, toca, toca caminar, sí. Antes, faltando un mes, dos meses, han dado actividades comerciales, como también autorizaciones de paradas, patentes, podríamos decir a diestra y siniestra. Estamos exactamente en la calle 4, Honduras es lo que se llama. Aquí sí es imposible, miren. Miren esto, quiero subir a la acera, pero... No puedo. Tengo que bajar a la calzada. Y en la avenida me choco con este. Miren, todo está ocupado. Miren la gente lo que camina detrás de los vehículos. ¿De dónde se llevaron? Desde aquí nos han jalado, pero nosotros no hemos sacado. En este momento nos han llegado unos cuerdos y por poco se lo llevan. Nos jaló una cama, pero yo creo que no sería bueno, así que nos jalen. Tampoco que no nos abocen tanto. Este nos ha quitado el otro día. ¿Les ha quitado mucho el otro día? Sí, claro, se han llevado. Y no puede ser tan bien así. Comienza a llover, seguimos en la calle 4. Miren todo esto, están tapando justamente la mercadería, pero acá ya se ocupan un metro casi de la avenida. Señora, ¿cómo está? Esto, cuidado, venga a la guardia y se lo vuelva a llevar. ¿Ya? ¿Está bien? Vamos a recogernos ahí cuando viene, porque ahorita nomás hay venta también para nosotros. Ah, es por el tema de la venta. Sí, una semanita nos salimos así, hasta el sábado. Pero la guardia dice que igual se lo va a llevar. Hasta mañana, pasado once, a la leche, ahí nos vamos a recoger. Hay una normativa que indican que desde la tienda, sobre la acera, solamente tienen que sacar sus productos máximos 50 centímetros. 50 centímetros, esa es la normativa. Esa es la normativa en que nosotros estamos efectivizando este tipo de operativos. Esto, ¿cómo le va? Esto no debería estar acá. No debería. ¿Sabe qué? Nosotros solamente estamos sacando por esta semana nomás, porque hay más venta para nosotros. ¿Ya? Pero igual se va a vender si esto está adentro o no. Lo que pasa es que tenemos variedad de mercadería, entonces no podemos exponer. Claro, no sacamos más. Como ves, no estamos bajando la calza. Yo en este momento soy una persona cieguita, no veo, mire, camino. No, pero no crea, colaboramos nosotros también a las personas. Pero claro, pero no, ahora bajándolo a la avenida. No, 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 no. ¿Cómo le hacen pasar? No, pues por la vereda nomás. Todo lo decomisado, principalmente estos letreros que se ven ahí, hay madera, llantas, todo eso va a ser destruido. Así nos lo han confirmado. Pero ese material que se ha decomisado, como alimentos, víveres, entre otros, van a ir a dar a los albergues en la ciudad de Lato.